Con la concejal de Patterson, Marisa Dávila, ¿satisfecha con esta actividad, este rally demócrata? Definitivamente, año tras año, venimos siempre, dos días antes de la elección, nos unimos, esto fue una campaña de unidad, esto fue un rally de unidad, estamos muy contentos que no solamente había latinos aquí, había afroamericanos, había indúces, había árabes, estábamos todos juntos por una causa, la causa de la línea A entera, empezando con Hillary Clinton, congresista Pascrell, el sheriff Richard Berkney, nuestra jueza Toledo, y nuestros propietarios Duffy y Lepore, y todo, muy importante, que también salgan a votar por la Junta de Educación, que es muy importante, yo estoy muy feliz, había más de 500 personas hoy, así que yo estoy muy feliz con todos, y no era solamente de Patterson, pero de Pasey, de Clifton, de Ridgewood, de Wayne, de todo el condado de Pasey, y más. Muchas gracias, señora Bendaño. Una pregunta, estas elecciones tienen un carácter especial por la disputa que ha habido en los debates y todo eso, ¿cómo ha respondido la comunidad hispana frente a estas elecciones? Bueno, yo lo que puedo ver, por lo menos, y hablando de la ciudad de Patterson, lo que uno ve en la noticia, lo que yo sí puedo ver es que la comunidad le está diciendo que no a Trump. No es verdad que esta persona que quiere ser nuestro presidente no apoya a nuestros hermanos mexicanos, nuestra gente latina, nuestros niños que llegaron aquí, chiquitos, que han estudiado con los que conocen los Estados Unidos como su casa, diciéndole no a la reforma inmigratoria. Yo no puedo apoyar a una persona de esa índole. Por eso yo sé que nosotros como latinos vamos a ser la voz, vamos a ser el voto. El martes, noviembre ocho, decimos sí a Hillary y a todo el equipo Línea A. Muchas gracias. ¿Qué nos puede decir sobre la candidatura del congresista Pascre para la reelección? ¿Se sabe que tiene un contendor hispano? Sí, sé, una persona muy respetable, una persona que lo conozco, el señor doctor Castillo. Doctor Castillo, de verdad que yo le deseo suerte. Desafortunadamente yo estoy y afortunadamente estoy apoyando al congresista Pascre porque es una persona que viene año tras año trabajando para todas las comunidades y es una persona que tú le miras su récord, es una persona que nos trae dinero a la ciudad de Patterson. Un definitivamente 100% New Jersey fighter y yo necesito apoyar a esa persona que cuando yo llamo para nuestra comunidad, sea latina o sea de otra comunidad, él dice presente. Gracias por todo lo que trae para nuestra policía, para nuestro departamento de fuego y para toda la comunidad en Patterson. Gracias, concejal Marisa Dávila. Finalmente su mensaje a la comunidad hispana del área. Lo que yo digo es esto, señores, no se queden. El martes, por favor, salgan a votar. Es muy importante que salgan a votar. Y yo le puedo decir, yo, concejal Marisa Dávila, la vicepresidenta del concilio, va a votar toda la línea A empezando por una gran mujer, Hillary Clinton, después el congresista Pascrell, Sherry Berdnick, Bernice Toledo for Surrogate, nuestros propietarios Terry Duffy y Pat Laporte y nuestra Junta de Educación porque yo apoyo a Flavio Rivera, a Dr. Irving y a Manny Martínez para la Junta de Educación. Muchas gracias. Gracias a ti también y mucha suerte en estas elecciones. Gracias. Gracias.